Muy, muy buenos días, Manny Muñoz. Good morning, público conocedor. Good morning, people. Órale, qué internacional. Internacional. ¿Es extranjera, no verdad? ¿Qué internacional estás? No, no, internacional, Manny Muñoz. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Pues porque estoy muy contenta y a veces muy, no, siempre muy orgullosa de mis raíces, Manny Muñoz. Me encanta la idea. Entonces me gusta convivir con el público extranjero que nos ve en sus hogares, porque tú no crees que nada más nos ve puro mexicano, curia. No, 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 no. También nos ve gente extranjera, Manny Muñoz. Hasta en San Salvador nos ven. ¿De veras? Nos ven en San Salvador. ¡Uy, saludos! Pasamos muchos besos y muchos abrazos. Y bueno, una deliciosa pizza con camote y bersa. Usted se preguntará a qué sabe. Está deliciosa. No se puede imaginar. ¿Es mexicano? No sé si sea mexicano el camote. Yo creo que sí, ¿no? Déjamelo averiguar, se los digo, porque ya saben que uno dice por ahí, yo no tengo por qué saber todo. Ahorita mi jefe de información me lo pueden averiguar y se los decimos en cinco segunditos. Y bueno, vamos al camote amarillo. Me encanta la idea de usarlo. Es un tubérculo. Es un tubérculo. Pero estamos en la época de otoño y está en su apogeo. A mí me encantaba este, bueno, me encanta este camote amarillo. Les voy a decir por qué. Fíjense que mi tía, que se llama mi tía Edith, que vive en Tucson, Arizona, siempre me lo daba, pero en Día de Gracias. En Día de Gracias. ¿Cuándo es, Maniel, Día de Gracias? El último fin de semana de noviembre. O sea que ya dentro de un mes, más o menos, más o menos allá. Pero ya estamos en pleno otoño, son los colores otoñales. Y por supuesto, el camote amarillo no puede faltar en la cocina. Vamos a ponerlo a cocer, hay que lavarlo muy bien. Lo lavamos perfectamente. Y... Es mexicano. Es mexicano, es mexicano. Y lo vamos a poner a cocer, al igual que la papa, como es un tubérculo y contiene almidón, vamos a ponerlo a cocer a partir de agua fría. Ok, ok, Manny. Y bueno, necesitamos en el procesador, corazoncito, poner trocitos de camote amarillo. Ok, a mí me gusta mucho con mielecita también. Con miel, a mí me hacían unos, se llamaban sweet potreros, que les ponen nada más en un refractario varios camotes. Luego le ponen moscavado, malvavisco, tantita miel de matle, otra capa de camote amarillo cocido. Y no saben la delicia que es, a mí me encantaba, me gustaba muchísimo. Voy a poner aquí unas hojuelas de chile de árbol y voy a procesar. Ok. Muy bien, ya me lo llevo, también retiro el de aquí. Exactamente, ya todo así. A ver, ahí estamos ya, aquí lo tenemos. Vamos a ver qué tal está. A lo mejor es necesario ponerle unas gotitas de agua, ahorita me la van a traer. Ok. Y menos que me la traen, voy a empezar a amasar mi masa de pizza. Yo fui a la panadería y me compré realmente lo va a ser fácil. Le dije al señor, regáleme masa para bolillo y me la regaló muy fácil. Aquí está. Ah, perfecto corazón. Aquí está. Vamos a terminar entonces de hacer nuestro puré. Ok. Entonces vamos a agregar tantita agua. Y estamos listos. Este procesador a mí me van a poder decir, Misa, pero... ¿Pero qué, Manny? Pero está muy potente para lo que no necesite el día de hoy. Ay, a mí esta época me gusta mucho, Manny. Ok. Estamos listos, vamos a ponerle tantita sal. Y estamos listos. Eso es lo único que necesitamos como si fuera la salsa, la salsa de puré. Yo aquí ya tengo una lista, ya está muy bien puesta. Y vamos a empezar por usarles el sello de la masa. Fui a la panadería y me encantó la idea de que me regalaran... ¿Para bolillo? Masa de bolillo. Bueno, no me la regalaron, me la cobraron bien barata. Si no, ahí en nuestro Facebook le cocinemos juntos, Cadena 3, usted ya lo sabe. Ahí tenemos ya varias recetas de masa de pizza. Vamos a usar la mitad. Manny, pero así tal cual ya no le hiciste nada. Nada, corazón, nada. Ok. Y también usted lo puede sustituir por una base de pizza que venden en el súper, que me parece que está buena. El otro la probé en una emergencia y me parece que vale la pena. No tenemos por qué empezar a decir que no a las cosas. Hay que usar todo lo que tenemos a la mano. Claro. Así podemos ahorrar hasta tiempo, ¿no? Y bueno, tengo el horno precalentado en lo más alto de mi horno y yo tengo una piedra especial que es para pizza y fue la que usé en este momento. Pero señora, si usted no tiene esa piedra de pizza, le voy a hacer una sugerencia. Vaya a la obra más cercana, róbese dos ladrillos o pida los prestados o pida los regalados y señora, esos los vamos a necesitar forrar con aluminio y los vamos a meter al horno y eso va a hacer que nuestro horno se caliente muchísimo más. Yo estoy tratando de hacer un círculo, es mucho más fácil, muchas veces con la mano, que quepa en un molde de pizza y como está tan elástica esta masa, la puedo jalar. ¿Eh? La jalo de un lado y me está tan elástica que se me viene para acá, se me va para allá. Pero sí se puede, ¿no? Sí se puede. La vamos jalando, mira, solo que es muy elástica. Ya está. Ahí está. Ahora, ¿qué necesitamos? Nuestra salsa de camote que hicimos en vez de salsa de tomate. Vamos a variarle, vamos a ponerle esta salsa. Les va a encantar. Me parece que es muy afortunada esta pizza. Se me antoja mucho. ¿Sabes qué? Hay que empezar como que a cambiar sabores, ¿no? Ok. Hay que cambiar sabores. Vamos a poner nuestra salsa de camote. No hasta la orilla. Vamos a dejar el borde porque con el peso es lo que nos hace un poquito que se vaya haciendo. Ah, ok. Mucho más la cocina. ¿Estamos de acuerdo? Muy de acuerdo, Manny. No saben lo rico que está, ¿eh? De verdad les va a encantar. Si no tienen versa, que la versa realmente no la usábamos para nada. La versa la usaba la gente cuando hacía buffets, la ponía de adorno, fíjate. Porque es muy bonita. Es muy bonita. Entonces me parece que ahora que está de moda, que alguien lo descubrió, ¿eh? Porque fue como de descubrimiento. Porque ahora todo, los grandes restaurantes, los grandes restauranteros. Lleva versa. Los chefs, todo lleva versa ahora. Todo, todo lleva versa. Todo. Y es, ya lo dijimos otro día, aporta mil vitaminas y me parece muy afortunado. Ok. Ya está lista. Tenemos quesito y tenemos dos quesos. Tengo queso de cabra que puedo empezar a espolvorear. Ay, qué rico. Bueno, primero voy a empezar por la versa. Por la versa. Lo que les decía, miren qué bonita está la versa. Qué bonita es. ¿La lavamos, Manny? La lavamos, por supuesto. Bien desinfectadita porque al igual que es como una lechuga, ¿eh? Esta también la pueden usar en vez de lechuga para que empiecen sus hijos a comer otro tipo de hoja verde. Me parece muy afortunada, muy rica. Y les decía yo que en esta escuela que está, en esta universidad que está en el norte, no, en la salida de Toluca, un día tuve que ir a la cafetería, por alguna razón estaba ahí, y la vendían en 50 pesos, tres hojitas de versa deshidratada. O sea, es un robo, por supuesto que es un robo. Y la verdad me parece, sí, no, 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 bueno. O sea, porque por más que quieras un ramo de versa te cuesta 4 pesos, 5 pesos. O sea, no puede ser. Está bueno, Manny. Está rico. Está rico. Bien. ¿Quéjas y sugerencias? No sé qué. Ah, sí. Yo les voy a contar lo que me pasó. ¿Qué te pasó, Manny? Cuéntanos. Al terminar, porque está bien feo y bien cochinote. De verdad, de verdad. ¿De verdad? Y en un restaurante, sí. Y lo tengo que decir porque la gente no nos puede seguir dejando. ¿Queso parmesano? ¿Parmesano? Parmesano. Parmigiano. Y la receta no lo dice, pero a mí la verdad siempre me encanta hacerlo. Una chorralita de aceite de oliva. Y mi salsa ya tenía sal. Pero de todas maneras, unos granitos de sal. Perfecto. No le van a caer nada mal. Esto, les decía yo, se va al horno. Tengo aquí mi piedra, la van a poder ver. Esa es una piedra para pizzas. Pero les decía yo que la pueden sustituir perfectamente con dos ladrillos. Forrados en aluminio. Y les van a dar un calor maravilloso. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube. Y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. Beijo. ¡Por favor! ¡Nos 6owers!